Quinta etapa de este Tour de Francia 2015 de Arras hasta Amiens en una etapa llana con final llano y 189 kilómetros para seguir luchando por el maillot verde con Peter Sagan y buscar en ese sprint final la victoria de etapa aunque estará difícil. Cuatro kilómetros para el sprint intermedio y estamos utilizando a Jesús Herrada en esta lucha por el maillot verde de lanzador de Peter Sagan, ya está atacando, está siguiéndole la rueda a Peter Sagan y ahora vamos a sprintar aquí en cuanto aparezca el símbolo de la S del sprint que es ya, ahí sprintamos con Peter Sagan, cuidado que viene Kittel muy fuerte, cuidado, ahí le cerramos, vamos a ver Sagan, Sagan Kittel, Kittel, pues creo que hemos pasado primeros haciéndole un poco de jujañeo al alemán a Marcel Kittel y Y buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en Pro Cycling Manager 2015 en el modo carrera profesional con el Vemancio Cycling Team BCT Power Tour de Francia 2015 con Peter Sagan, líder de la clasificación general, líder de los jóvenes y líder del maillot verde por el que estamos luchando para él. Y hoy os tengo que decir que seguramente salga un vídeo más largo porque voy a intentar llegar hasta la décima etapa, la etapa con final en la pier de San Martín, el primer final en alto de los Pirineos, importante, llega a la montaña y entre medias pues tendremos una crono por equipos y etapas, bueno, pues con final en alto previamente y estas etapas al sprint y la lucha por el maillot verde de Peter Sagan. Tren del sprint, menos de 10 kilómetros para que termine la etapa, queda un escapado ahí a medio minuto ese hombre de la Francia de Ye, pero le vamos a dar caza, está Daniel Oss haciendo pues el último esfuerzo en su relevo, Tom Dumoulin preparado, Julian Alaphilippe y Peter Sagan, vamos a parar ya a Daniel Oss, ahora va a tirar Tom Dumoulin, más o menos, venga, lo voy a poner ahí al 86, esto siempre es una duda que tengo, yo creo que igual, a ver, perdemos comba, no perdemos comba, ahí si os fijáis, tengo siempre la duda de si ponerle al relevo ahí al 86 o al 90, o al 82, o sea, en general, bueno, creo que lo hago medianamente bien, pero no sé si pierdo ahí un poquillo, igual al 90 estaría mejor, bueno, eso pues mira, si alguno me lo quiere poner en algún comentario, pues bien, pancarta de 5, hemos dado ya ahí el gel bien a todo el mundo, Tom Dumoulin que es un buen, una buena locomotora para estos momentos, pasa bien el Etics, y bueno, ya sabéis que el BCC Power lo tengo apodado un poco como el Etics Español, es esa filosofía más o menos, pasa también Yayan Alpesin, vamos a parar a Tom Dumoulin, y encima le voy a intentar ahí tirar a Tom Dumoulin a esta gente del Alpesin, a ver, bueno, mejor no, que tapona a Julian Alaphilippe, ya está sprintando, nos quedamos bastante atrás por la lucha por el sprint, 2,3 kilómetros, pero hay que intentar, si no ganar, coger puntos, Peter, vamos a coger puntos para la regularidad, no vamos a poder ganar aquí, eh, no, desde luego, están lanzando bien a Marcel Kittel, también aquí, este es Greipel, Marcel Kittel, Arno Ademar, y Cavendish que viene remontando, y bueno, vamos a luchar por un quinto sexto puesto, con Kristoff, y Victoria, pues no sé si para Kittel o para Arno Ademar, Arno Ademar se lleva esta quinta etapa del Tour de Francia 2015, y Peter Sagan pasa sexto, pues más puntos y menos victorias, mira que teníamos un más dos con Sagan, pero están complicados estos sprints, hay gente muy fuerte aquí, eh, con un pequeño trasbordo de Amiens hasta Abbeville, y ahí por la costa, va a recorrer la carrera, eh, la costa, para llegar a Lejabre, en 191,5 kilómetros, con un final, en rampa de garaje, o sea que, Peter Sagan, eh, Alaphilippe, incluso, bueno, Gilbert, Valverde, no sé, Degenkol, pueden hacerlo bien en este final, lucha por el Maillot Verde, cinco kilómetros para llegar a la pancarta, pasa Orica Green Age, en cabeza, y yo, pues lanzando con Julian Alaphilippe, eh, el hombre con mejor stat en aceleración, va a ayudar a Peter Sagan en este sprint intermedio, muy cerca de la línea de meta, eh, lo han situado este sprint, y ahí estamos, eh, 2,5, bien situados, vamos allá, ahí el ataque de Alaphilippe, ahora también ataca a Peter Sagan, y ahora el sprint de Sagan, salimos bien, ojo, que bien, que bien, que bien, de sobra, eh, y vamos a llevarnos este sprint, les ha pillado el toro, sí, sí, nos lo llevamos, ahí está Peter Sagan, que consigue más puntos, y os tengo que anticipar que va a haber camiseta de Sagan, eh, pronto tendréis noticias de esto, eh, una camiseta de Sagan espectacular. Siete kilómetros y medio para la línea de meta, en el momento en el que detengo a Daniel Osh, y pasa al relevo Tondo Molén, y bueno, pues ya os digo, eh, viendo ahí la rampa que, que es el final de meta, eh, pues, no es un sprint al uso, va a ser una rampa con un porcentaje interesante, no sé si Alaphilippe sería el indicado, pero mira Alaphilippe, tío, se me está viniendo abajo, Alaphilippe, ya le he dado el gel a los tres, pero mira, mira, sin barra amarilla, vamos a parar, si vamos a parar, y voy a parar a esto, esto, si paramos, voy a parar a, a, al tren, básicamente voy a coger con Sagan, a, la rueda de Gerrans, por ejemplo, y Tondo Molén, que pare ya, ahí al 99, y Julián Alaphilippe, que pare, y ahora Peter Sagan con el más uno, y con mucha barra amarilla, o sea, va sobrado, que intente seguir a Gerrans, buah, nos comemos el tapón, vamos a parar, paramos, vamos a coger a Christophe, ahora la rueda de Christophe, está saliendo mal esto, y ahí está el giro a la derecha, esta rampa tremenda, un kilómetro al 7,4%, no vamos a ganar, ni de lejos, está ahí, pues no sé si es Buhani, este, exactamente, Buhani, Michael Matthews, Valverde, progresa Sagan, remontando, pero nada, 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 pasamos sextos otra vez, otro sexto puesto, y victoria para Anasir Buhani, Michael Matthews, Filipe Gilbert y Valverde, que se han colado ahí, en una rampa tremenda, y vamos al podio, el podio recibe a Anasir Buhani, y cuidado, este tío ha ganado aquí, contra todo pronóstico, en un final que no se adecua mucho a sus condiciones, ¿no?, suele ser un sprinter más clásico, y bueno, en la general por tiempos, Peter Sagan primero, Christophe segundo, y bueno, poca variación parece, ahora veremos, entre hombres más retrasados, entre Landa y tal, a ver si ha habido algún corte, Peter Sagan, líder de la general, por puntos, 154 puntos, 140 para el segundo clasificado, Kittel y Christophe que pierden ahí algo de puntos, pero bueno, esto queda bastante, Gilbert, líder de la general de la montaña, Peter Sagan sigue con el maillot blanco, aunque seguirá luciendo el amarillo, y por equipos, a cuatro segundos, nos quedamos del Etic. Vamos a cumplir una semana de carrera, séptima etapa de este Tour de Francia, 2015, de Líbarot a Fugueres, y una etapa de 191 kilómetros, llana oportunidad, buena para los sprinters puros, y se empiezan a acabar estas oportunidades, porque pronto llegarán finales en alto, los Alpes, bueno, previamente Pirineos, el macizo central, y bueno, estas oportunidades las tienen que aprovechar, gente como Kittel, Leggen, con Christophe, y Peter Sagan seguirá luchando por el maillot verde, e intentaremos buscar siempre, claro, la victoria de etapa con él, en este tipo de finales, el sprinter del BCT Power, vamos allá. Vemancio Lagua está en camino, está en camino, ha ido Jesús Herrera por ella, y otra vez Julián Alaphilippe haciendo las labores de lanzador, no me ando con tonterías, antes lo ha hecho muy bien en la anterior etapa, y pues no va a ser menos, cuatro kilómetros para llegar a esa pancarta, un más uno provisional para Alaphilippe, un más dos provisional para Sagan, pero ahora lo que importa es coger puntos aquí, ya tirando al máximo Alaphilippe, vamos allá, dos kilómetros, ahora sí, atacamos, vamos a atacar, vamos Peter, ahí está, ahí el ataque, y el sprint sale bien por la izquierda, Peter Sagan, bien, 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 bien tirado, y lo vamos a lograr otra vez fácil, Peter Sagan pasa por el sprint intermedio en primera posición de este pelotón, y ahí veis arriba a la derecha la clasificación provisional por puntos, ahora está bien esto, pero hay que rematarlo en la llegada final, en el sprint masivo, intentar ganar. Bueno, a 12 de meta, antes de la pancarta de 10, entró a comentaros que hoy no sé qué me está pasando con el agua, pero estáis viendo que apenas les queda agua a los ciclistas, y bueno, pues me he debido de organizar mal, ¿no?, básicamente, pero total, viene bien que veáis que tampoco pasa nada, yo creo que no va a pasar nada, quedan 10 kilómetros, y aunque estén así, hasta que no parpadee el indicador, los dos bidones, hasta que no parpadeen bastante fuerte, que se ve, claro, cuando pasa no hay problema, los ciclistas no pierden energía, o sea que bueno, casi les hemos liberado de peso, cuidado con Sagan que se quedaba ahí descolgado de la rueda de su compañero, estoy metiendo ahí un poquito de cuneta a estos hombres del Gian y tal, vamos a quitar a Daniel Osh del relevo ya, que estaba con un menos 3, por eso ha pasado un poquito hoy primero también, aunque ya, bueno, la jerarquía es esa, Daniel Osh, Dumoulin a la Philippe y Sagan para estas llegadas, porque bueno, me parece que ahora Dumoulin domina mejor el Llano que Daniel Osh, y cuidado, madre mía, mira el del Gian, cómo mete ahí cuneta a Dumoulin, no se andan con tonterías aquí, como podéis ver, ahora pasa Catiusa, que por cierto, pues ha presentado el nuevo Mayotte y no se parece en nada, es una buena revolución, un lavado de cara, el que le han hecho ahí al equipo, por lo menos visualmente, 3 kilómetros, bueno, por la derecha pasa Gian, sobraos, ¿no? parece, y bueno, pues vamos a parar aquí a Dumoulin, vamos a tirar ya con a la Philippe al máximo, ahí Dumoulin, bueno, ha molestado, yo creo que vamos a molestar ahí un poquillo, a los hombres de Catiusa, y ahora, bueno, sprintando ya a Julian a la Philippe, hemos perdido ya, pues esos 10, 15 metros que perdemos habitualmente, se van los hombres de Gian al Pessin, y yo creo que voy a parar a la Philippe, vamos a seguir la rueda, paramos, voy a seguir la rueda de Kittel directamente, porque hay mucho hueco ahí, y, bueno, no te sientes, Sagan, bueno, se ha sentado ahí un poquito, hemos perdido nada, no hemos hecho nada, casi hubiera sido mejor seguir la rueda de Julian a la Philippe, y victoria, pues para Degenkoll, no, para Kittel, sobrados, los hombres de Gian al Pessin, victoria para Marcel Kittel, Degenkoll, Schiol, Graipel, Cavendish, y por aquí vamos a pasar, entre los 10 primeros, pues décimo, Peter Sagan, mal sprint, no nos venía nada bien este sprint, desde luego, pero décimo puesto, peor, octava etapa del Tour de Francia, de Rennes, hasta el muro de Bretaña, estamos en el noreste del país, y hoy es una etapa importante, porque en este muro de Bretaña, corríjanme, si aquí no ganó Alexis Villermoz, y se crearon ciertas diferencias entre hombres de cara a la general, entonces habrá que estar aquí muy atentos con Mikel Landa, no sé si podremos optar a la victoria, o lo suyo sería, pues intentar meter a Landa entre los mejores, para reducir diferencias con front, contador y compañía. Bueno, Julian a la Philippe está justificando su presencia en este Tour de Francia, venía con mucha fatiga y con poca forma, pero está ayudando a Peter Sagan a lograr puntos de cara al Mayotte verde. Estamos aquí tirando bien con el francés, mira, mira, se ha soltado el hombre del 5, guay, sobraos, sin sprintar casi, ahí 1,5 kilómetros, y bueno, pues se han dormido en los laureles, no me lo están poniendo nada de difícil esto, vamos a pasar primero con Sagan, ahí sprintando con él, y muy fácil, muy fácil, pasamos fácil por este sprint intermedio, donde, bueno, pues hemos pasado cuartos con Peter Sagan, y en la provisional, ahora mismo empatados con Marcel Kittel, que claro, en la anterior etapa nos ha recortado bastante, pero bueno, ahora empatados, y habrá que ver si, en este final de etapa, no creo que Peter Sagan pueda coger puntos, pero quién sabe, y aparte, pues bueno, vamos bien, ¿no? Ahí. Hashtag, BCT Power Nervios, 5 kilómetros a meta, Landa que tiene que empezar a aparecer, estamos con un menos uno, y parece ser que hoy la frescura influye mucho, estáis viendo, con cero, con menos uno, poca barra amarilla en general para todo el mundo, el que más barra tiene es Daniel Os, y que bueno, que no sé si, igual me lo está poniendo ahí el juego para que lo coja, pero bueno, voy a seguir con mi idea, aquí vamos a parar a Castroviejo, y yo creo que Dumoulin, que tiene todavía su barra amarilla, más la del gel, pues puede proteger a Mikel Landa, ahí lo ponemos ahí al punto ya, al 80, gastando mucho Mikel Landa, que gastar mucho antes del propio muro, y esto pues no me gusta nunca, tener que hacerlo, porque encima pues no es que llanee bien Landa, y estas velocidades pues no van con él, pero bueno, ahí está el giro a la derecha, y a ver si cogemos un poquito de mejor posición, le saco por la izquierda, y está atacando un hombre del Sky, imagino que es From, al punto, al 86, vamos a atacar, si vamos a seguir aquí, con un ataque con Dumoulin, y que Landa siga la rueda, este ataque previo, igual reventamos, pero oye, ese hueco que están creando ahí, pues no sé, Nibali, Contador, From, hay que intentar taparlo ya, ¿no? Es un 2 kilómetros, a las malas, yo que sé, que nos pasen luego, ¿no? Pero ahora mismo hay que salir a eso, hay que salir a eso, no hay que amarrar nada, hay el ataque de Tom Dumoulin, Landa sentado, no quiere salir todavía al ataque, la pancarta del último kilómetro, parece que Contador va en cabeza, Dumoulin que peta, ahora sprintamos con Landa, quizá muy pronto, ha ganado ahí, Philippe Gilbert, y ahí está, Contador, madre mía, ahí el salto que da la cámara, Contador va al verde, Front, y ahí estamos, bueno, estamos bien, entre los 10 primeros, igual perdemos algo de tiempo, pero fíjate que rápido ha sido esto, ha sido rapidísimo, últimas instrucciones, a mis ciclistas, aquí errada con Sagan, con Oz, con Castroviejo, Landa Dumoulin, petando, y a ver, bueno, pues ha ganado Gilbert, que va a coger, pues un minuto o así, y ahí está, él anda, dando chepazos, pero entramos, entramos ahí, con Geraint Thomas, bueno, hemos entrado, entre los 12 primeros, yo creo, detrás de Nibali, y ese tiempo es el que nos, el que nos marcarán, me imagino, vamos a verlo en el podio, victoria para Philippe Gilbert, que está, que se sale en este tour, a 48 segundos, Alberto Contador, Valverde y Fromm, a 106, Gerranz y Fulshan, a 120, TJ Van Garderen, y a 129, Púrito Rodríguez, Tony Martín, Vincenzo Nibali, y yo diría que Landa ha pasado con estos hombres, eh, a 129 del ganador, Valverde líder, se pone con el amarillo, a 36 segundos, contador, a 42, Tony Martín, y a 47, Peter Sagan, ahí aguanta Tondo Moleno, o sea que igual, en la general por equipos, estamos líderes, ha habido, bueno, variación en este aspecto, Valverde ahí, con el maillot amarillo, más contento que todas las cosas, con el maillot verde, pues estamos ahí, con Peter Sagan empatado, a puntos con Marcel Kittel, tenemos un poco de ventaja, en las etapas que vienen, no de media montaña, podemos coger más puntos que el alemán, no obstante está reñido, Philippe Gilbert, líder de la montaña, y bueno, pues Sagan sigue mejor joven, vamos a ver si por equipos, antes de la crono, por equipos, a ver si estamos primeros, en una clasificación, muy difícil para el BCT Power, pues eso es, correcto, 32 segundos mejor que el Etics, y vamos a la crono por equipos, vamos a salir últimos, y vamos allá, Landa, Dumoulin, vamos a intentar ganarla, ¿no? Y vamos a ver ahora Landa, aquí en la victoria para Gilbert, en las clasificaciones, como se sitúa en la general, porque, pues esto ya hay que ir mirándolo, ahí Dumoulin, sexto, y Daniel Os, decimos séptimo, con a la Philippe, perdón, decimo quinto, decimos sexto a la Philippe, Mikel Landa, aquí el vigésimo octavo, a 5.45, pues bueno, pues más o menos como Román Bardet, estamos, pues bueno, pues antes de hacer el gran transbordo, y dejar esta zona del país, para llegar a Pirineos, tenemos pues esta crono por equipos, de Bansa Plumelec, con un puerto al final, como estáis viendo en el perfil, 28 kilómetros, salimos últimos, tenemos buen equipo en crono, pero ganarla, pues estará complicado, con equipos como el BMC, o Astana, o Tinkov, vamos a ver qué podemos hacer, y sobre todo, a ver si Landa no pierde mucho tiempo, de cara a la general, estoy ultimando detalles, 14 segundos para Edgedal, bueno, han salido ya todos los equipos, somos los últimos en hacerlo, y ahí está, ahí sale el BCT Power, y bueno, pues Jesús Herrada con un más dos, Daniel Os con un más uno, no está mal eso, tampoco, pues Dumoulin, Kradoki, y Sagan, incluso Mikel Landa con un más uno, no hemos tenido mala suerte, en cuanto a frescura, en el día de hoy, ahí está marcando el ritmo ahora, Jesús Herrada, que es una promesa en esto, tiene unos stats muy majos, el joven ciclista, y deciros que, bueno, quedan 23 kilómetros, deciros que están tirando todos al 80, pasando todos al relevo, aunque algunos más y otros menos, pues podéis ver, hay un poco la configuración que he hecho, y es importante no dejar fuera de juego a Mikel Landa, acaba en un puerto, sería interesante que llegara al puerto con nosotros, y ahí se puede defender, en todo caso, tampoco me lo estoy tomando esto muy en serio, bueno, o sea, sí me lo estoy tomando en serio, pero no tengo mucha fe, estáis viendo ahí las energías, bueno, así lo he hecho, ¿no? tengo contrarrelojistas, sí, pero, no sé, ¿sabes? Alaphilippe no, no va muy fino, Crado, tampoco es que tengan un stats de flipar, en contrarreloj, muchos de ellos, solo, claro, hay desnivel, ¿no? Tom Dumoulin va sobrado, si veis ahí su barra, ahora está pasando al relevo, igual me queda corto, dándole 18 segundos, igual le tenía que haber dado al máximo, me queda ahí la duda, pero bueno, se juega de una esto, esto lo juego una vez y ya está, y se va aprendiendo, y así es el ciclismo, ¿no? Como todo, ¿no? No, no hay más, bueno, Alaphilippe que pasa poco, por el relevo, demasiado es, ahora vuelve Raider Esledal, o sea que ya han pasado todos, y estamos ahí, pues, decimoquintos, perdiendo 19 segundos, es poco tiempo, creo, y en el Chrono 2, pues a ver, ahora está marcando Team Sky, el mejor tiempo, hasta en IBMC, a 7 y a 9, o sea que bueno, no estamos perdiendo mucho, y tenemos que aguantar un poco, ¿no? Como en el juego del Tour de Francia 2015, o algo así, entiendo que ahora, en la subida final, podemos hacer ahí un poco, un esfuerzo bueno, intentar asaltar el Chrono, ¿por qué no? Al 87, es que no me la quiero jugar, es que ahora igual, podía dar más caña a mis ciclistas, pero igual descuelgo a Mikel Landa, que va con buena energía, oye, Castroviejo pasándolo mal, esto es un contratiempo, Castroviejo ahí con el menos 3, me ha fallado, era un hombre importantísimo, para el día de hoy, y solo he tenido que dar, solo he podido dar 10 segundos, de relevo, Peter Sagan, con el Mayotte verde, de contrarreloj, esto ahora me surge la duda, de por qué no ha pasado ahí, con el Mayotte de Slovaquia, si se lo coloqué, como me dijo Alejandro Pereira, pero bueno, esto pues ya lo veré otro día, 4 kilómetros, Kradok pasando en cabeza, al 91 tirando todos, vamos a dar caza, a un ciclista descolgado del Etics, y aquí empieza el puerto, en esta serie de giros, vamos allá, si, si, esto ya empieza a picar para arriba, último esfuerzo, todos al 99, encima me ha pillado bien ahí, con Tom Dumoulin dando el relevo, va a ser un buen relevo este, en la pancarta del último kilómetro, vamos Dumoulin, ahora se va a abrir, y va a pasar Edgedal, nos quedan buenos ciclistas ahí, se ha descolgado la Philippe, y poco más, pasa Raider Edgedal, estamos decimos segundos, en el segundo punto cronometrado, pero en meta, a ver que hacemos, Edgedal pasa, y cuartos, nos ponemos cuartos, a 24 segundos, empatados con Movistar, no ha salido mal la Krono, que se la va a llevar el Team Sky, que ha sido el absoluto vencedor, en el día de hoy, hemos perdido poco tiempo, al fin y al cabo, bueno, por si hay algún usuario casual, ahora me podéis poner un comentario ahí, Vemancio, se podía haber ganado la Krono por equipos, ya, si la corro otra vez, pues igual la gano, pero esto se juega de una, Geraint Thomas, sube al podio, a recoger el trofeo de victoria de etapa, para el Sky, segundo, ha sido hasta nada, pero como digo, pues muy ajustado, en la general, Valverde, Sagan, segundo, aguanta ahí el tío, Tony Martín tercero, claro ellos, pues bien, claro, bien ahí, Fulsan, contador, Tom Dumoulin sexto, Misen Sonibali, y ya aparece ahí, Chris Fromm, a 1'54", de Valverde, que está haciendo un tour fantástico, por otra parte, no se mueve la general por puntos, tensión ahí, por el maillot verde, por Hull, camiseta de Sagan, pronto, lo vais a ver, Philippe Gilbert, líder de la montaña, no ha cambiado nada, tampoco va a cambiar nada, en el maillot blanco, que va a ser para Sagan, y ahora, segundo, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, que, bueno, pues yo creo que es el favorito, ¿no?, a llevarse este maillot blanco, ya veremos, BCC Power, más líder, 40 segundos mejor que Etics, aunque va a estar difícil esta clasificación, y más ahora, que llegamos a los Pirineos, llegamos a la pierre de San Martín, donde ya los escaladores, y los hombres fuertes de la general, pues van a poner tierra de por medio, vamos a ver, cómo está la general, para Mikel Landa, antes de, pues, que entre más que nunca en acción, ya con la montaña, y ya sabéis que el objetivo, del patrocinador, no sé si lo sabéis, pero ya os lo digo yo, es hacer top 5, con cualquier ciclista, pero evidentemente, el elegido ha sido Mikel Landa, bueno, está ahí, pues todavía por detrás de Julian Alaphilippe, madre mía chicos, es que el BCT Power, tiene hasta un avión, mira que avión majo tenemos, y una, bueno, se ha alquilado, vale, no es mío, todavía no le hemos puesto los rótulos, pero, nos ha servido para viajar, hasta Po, hasta los Pirineos, y llega, llega a la montaña, en esta ciudad he estado yo, en Po, he estado yo, en un viaje de fin de curso, cuando tenía 12 años, de fin de curso, de sexto de primaria, educación pública, y viajando a Po, y montando en quad, niño, me acuerdo, de muchas cosas que hicimos ahí, en un viaje fantástico, bueno, ahí está, hasta los Pirineos, entre montañas, no es una etapa de montaña, es una etapa con final en alto, pero, el puerto es terrible, la pierre de Saint-Martin, aquí donde Chris Prond, menudo francés tengo, no he viajado a Po, pero hablábamos en español, decíamos a la gente, bonjour, bonjour, y nos miraban rarísimo, decían, españolos, pensarían, vamos, digo yo, éramos absurdos, como chavales, pero bueno, oye, nos lo pasábamos bien, la pierre de Saint-Martin, 167 kilómetros, y en el Col de Sudet, vamos allá, vamos, Mikel Landa, por favor, BCT Power, décima etapa, llega a la montaña, llegan los Pirineos, Mikel Landa a la palestra, nervios, BCT Power, camiseta de Peter Sagan, pronto, lo vais a ver, lo vais a tener a vuestra disposición, como algunas otras, vamos a coger a todos los chavales, vamos a ponerlos al frente, y nervios, nervios, vamos a disputar el Mayotte Verde, con Peter Sagan, y, a rezar, porque Mikel Landa no pierda mucho tiempo, y lo podamos hacer bien, no intenten hacerlo en sus casas, Peter Sagan, vestido de verde, ya, cuidado, que la cosa se pone seria, ahora, y todavía le queda otro Mayotte Blanco, pero bueno, hoy ya de verde, y ayudado por Julian Alaphilippe, al 86, quedan 3,4 kilómetros, para pasar por la pancarta, del sprint intermedio, hay una fuga grande, de 7 ciclistas, pero algún punto vamos a coger, y ahí está, atacando ya Alaphilippe, atacando Sagan, y mira, no me sigue nadie, bueno, no me lo luchan, no entiendo nada, porque puntos hay, vamos a parar, vamos a parar a Alaphilippe, a ver, ahí midiendo, sí, que voy a parar a Alaphilippe, para que Sagan coja el máximo, de puntos, a ver, a ver, a ver, justo, perfecto, ahí está, pasa Sagan, por delante a Alaphilippe, que encima quitamos puntos a Kittel, y ahí en la provisional, pues 3 puntitos más, mejor, que Kittel, o sea, que hemos cogido 8 puntos, no está nada mal, Vemancio, hoy el vídeo es más largo de lo normal, sí, porque estáis de vacaciones, cuidado con Valverde, cuidado con Valverde, vamos a coger, pero tampoco me voy a flipar, al 67, con el punto, aquí, claro, claro, protegido por Raider Edgedal, y ya me olvido del resto, Edgedal, Landa, y poco más, una protección buena, que le tiene que hacer el canadiense, a Mikel Landa, y bueno, pues han atacado los hombres de Movistar, eh, Inchaustis ha ido con Alejandro Valverde, que está valiente, ahora pasa también, yo creo que es Kreuziger con Contador, voy a ir diciéndole a esta gente, pues que se peinen un poquillo, y decía que, que final del vídeo ya, lo tenéis que ver entero, tío, el vídeo, ¿por qué? porque estáis de vacaciones, y mientras asaltáis la bandeja de los turrones, pues vídeo va, vídeo viene, y un poquito hoy, un poquito mañana, hasta que llegue Nochebuena, y te ves el vídeo entero, que tampoco subo tanto vídeo ya, ¿no? Digo yo que te lo puedes ver entero, que luego en las estadísticas, me entero de todo, niño, y lo estáis para delante el vídeo, hombre, no, te lo ves a ratos, ahí en el váter, en el váter veo yo cosas, eh, cuidado con la tablet, ahí está, bueno, es Yedal, aquí saltan todos, tranquilidad, easy, tranquilo, Landa, ahí está, ahí está, pasa Sky con Sky, con Sky, que es tu equipo, 11 kilómetros todavía, no hay que fliparse, al 71 va bien Landa, venga, vamos bien, buen ritmo, el que le está poniendo Raider, Es Yedal, es un buen ritmito, y aquí, bueno, pues con la gente del Sky, estamos bien, por delante está Contador, por delante estaba el Verde, yo me imagino que este hombre, de la Francia de Ye, será Thibaut Pinot, he hecho una mirada atrás, pide agua a uno del Sky, este es Joaquín Rodríguez, seguro, exacto, Thibaut Pinot, Joaquín Rodríguez por delante, y al punto con la protección de Raider Es Yedal, pasando por la pancarta de 10 a meta, y tirando casi tanto más, que el conjunto Sky, tranquilo Landa, que eres bueno, tranquilidad, banderas ahí de Francia, de Italia, de Alemania, de Euskadi también, animando a Mikel Landa, y pasando aquí, pues ya con From, y con poco más, este tío me imagino que será Fulshan, From, y no sé si Karain Thomas, están yendo rapidísimo, están yendo rapidísimo, es ese tipo de etapas, que no me van nada, porque es montaña, pero van tan rápido, van estilo MotoGP, que mira, mira, Es Yedal, le están sacando de punto, From, que ataca, y a Es Yedal no le da el gel, le tenía que haber dado el gel, antes voy a parar, gel ahora para Raider, pero poco va a durar, tenía que haber sido un poquito más previsor, y algún ciclista, ya estamos cogiendo ahí, que estaba por delante, ahora Van Gardneren viniendo por detrás, pero parece que con un poco de prisas, atacando, y Landa yo creo que va bien aquí, con este ritmo, o sea, llamadme loco, pero a 7,6, creo que tiene todavía su barrita amarilla bien, más el gel, o sea, lo estoy haciendo bien, creo, créolo, créolo, estamos en el E5, es Yedal que nos deja, ha hecho buen trabajo, me he descuidado con eso del gel, pero bueno, total, tampoco hay que pensarlo más, al 72 tirando Landa, de este grupo en el E5, viene un hombre de Astana, yo no sé dónde está el Aníbali, pero uno expulsan seguro, y dando caza ya prácticamente a Joaquín Rodríguez, en el fondo estaba Fromm, yo creo que ese hombre de Movistar será Beñatín Chausty, 5,5 kilómetros, ahí la pancarta de 5 kilómetros, todavía sin tomarnos el gel, pero a buen ritmo ahora Mikel Landa, vamos a ir remontando yo creo, oye, y al fin y al cabo no está tan mal, no es una etapa de montaña, como digo, son los primeros días de montaña, y Landa está ya en el pico de forma, yo creo que va a ir a más, ahí le damos el gel a 3,5 kilómetros, correcto, y vamos a darnos un voltio por nuestros ciclistas, no, bueno, Dumoulin, Alaphilippe Castroviejo, descuidado a todo el mundo, básicamente, porque ya busco, pues, o ganar la etapa, o buscar el top 5 con Mikel Landa, no es tipa mucha más historia, al 73 Landa, dando caza, decía, al hombre de Movistar, ya hemos dado caza, también a Joaquín Rodríguez, ya está terminando fuerte, el ciclista vasco, el tío Pinot también, que le está pasando factura, 1,5 kilómetros, vamos Mikel Landa, el 81, el 82, tenemos todavía gas, tenemos fuerza, está haciendo efecto, el gel, victoria para Alberto Contador, vamos a terminar cuartos, ahí ataca Mikel Landa, segundo Chris Fromm, tercero Alejandro Valverde, que le ha venido el tío del mazo, y cuarto Mikel Landa, pasa Joaquín Rodríguez, pasa Nibali, Pinot, al que hemos dado caza, Román Bardet, Van Garderen, y vamos al podio, victoria para Alberto Contador, 1,47 sobre Chris Fromm, 2,09 sobre Valverde, y sobre Landa, 2,38, hemos metido, solo, 9 segunditos, a Joaquín Rodríguez, y a Vincenzo Nibali, en la general, Alberto Contador, líder, a 52 segundos, Alejandro Valverde, y Mikel Landa, está a 7,14, y a 3,17, está Fulsen del top 5, estamos a 4 minutos, pero, no hay contrarreloj ya, y hay mucha montaña, y es un escalador, Landa, así que, todos con Landa, yo creo que se puede, y habrá que buscar también victorias de tapas, estoy contento, Peter Sagan, líder del mazo verde, 200,197, sobre Marcel Kittel, esto ya lo habíamos visto, seguiremos luchando por este mazo, y se lo quiero entregar a Peter Sagan, se lo quiero regalar, como os quiero yo, presentar las camisetas, dentro de poco de Peter Sagan, Alberto Montador, líder de la montaña, 51 puntos, Mikel Landa, está a 4, pero no iría por este mazo, por si a alguno se le ocurre, siempre lo digo, mejor joven, Thibaut Pinot, Román Bardet, Nairo Quintana, Nairo Quintana, lejísimos, fíjate, 8 minutos sobre Thibaut Pinot, pues no está en forma, obviamente, y bueno, el BFT Power, pues ahí con Sagan, aguanta, pero bueno, es testimonial, cuarto, Vemancio Cycling Team, líder de la general por equipos, el Movistar Team, y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, para mí ha sido un placer, os dejo con el músico, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, adiós, chao, chao.